Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Mónaco 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana que viene se disputará el Gran Premio de Mónaco de la temporada 2018 de la Fórmula 1 Y bueno, será en el clásico y tradicional circuito de Monte Carlo, el circuito callejero Monte Carlo Y recordemos que la Fórmula 1 se corre en Mónaco desde 1950, aunque el circuito fue fundado en 1928 Y bueno, espero que sea una muy interesante carrera y bueno, quiero que Ferrari en este Gran Premio Mónaco No repita los mismos resultados que tuvo en las carreras anteriores en China, Azerbaiyán y España Así que le deseo la mejor de la suerte al equipo Ferrari para que no repita los resultados que fueron desastrosos Y sobre todo el de la última carrera en España Así que bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao